Música Música He aquí Yo me encontro Detienes lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Música He aquí Yo me encontro Pronto Detienes lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Música Oh hermano Música No desmayemos Aunque haiga pruebas Aunque haiga luchos Recuerda tu corona Música Oh hermana No desmayemos Aunque haiga pruebas Aunque haiga luchos Recuerda tu corona Aleluya Aleluya Hermanos y hermanas Prepáres Prepáres Tanto Tanto Viene Mi Jesús Aunque haiga pruebas Si luchas y luchas Aquí en este mundo No desmayemos Mi hermano Mi hermano Tú que estás pasando En grandes situaciones Siga adelante Siga adelante Aleluya Aleluya Tome tu corona Tome tu corona Música 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 Yo vengo Yo vengo pronto Música 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 Yo vengo No desmayemos Música Aunque haiga pruebas Aunque haiga luchos Recuerda tu corona Música Oh hermana Música Aunque haya pruebas, aunque haya luchas, recuerda tu corona Gracias por ver el video